Saludos, hoy trabajaremos con la generación de las cuentas por cobrar, o CxC. Las cuentas por cobrar son registros que generan para que el colegio sepa qué cargos cobrará cada una de las familias de la institución. Iremos al módulo de finanzas. Hacemos clic en el botón preinscripción e inscripción. Ya adentro, debemos usar el icono de búsqueda para encontrar la familia que deseamos. Aparece una lista de todas las familias y seleccionamos una a la que le deseemos generar su matrícula. Al estar seleccionada y ver cómo sus datos se cargan, podemos hacer clic en generar cuentas por cobrar. Cuando las cuentas están generadas, debemos entender que debemos repetir para cada una de las familias que tenemos en el sistema sin sus respectivas cuentas por cobrar. Hacemos la generación uno por uno de forma que a medida que los estudiantes se vayan inscribiendo en la institución, ya tengan sus cuentas por cobrar y podamos inmediatamente hacer cobros y transacciones con ellos en caso de que el responsable de pago esté preparado para hacerlas. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención. Pasen buenas. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!